¿Ya conoces la carrera de Criminología y Criminalística que oferta el Instituto de Ciencias Administrativas y Humanidades? Aquí le presentamos un breve informativo al respecto. Pues mira, la verdad esto ha superado mis expectativas. Yo nunca creí que tendría momentos tan increíbles como los que he vivido a lo largo de estos cuatro trimestres. Los viajes que hemos realizado a diferentes estados como Chilpancingo, en donde hemos ido a congresos por parte de la licenciatura. También hemos realizado otro tipo de viajes escolares. Tenemos prácticas de campo fuera de la universidad, en el rancho de la Fundación Salesiana, en algunos parques cerca de aquí. Entonces pues la verdad me ha dejado un conocimiento muy bueno, un aprendizaje que espero poder muy pronto compartirles a demás personas. Y estoy muy emocionada y agradecida con la universidad del trato que nos ha brindado y el apoyo que hasta el momento nunca nos han dejado solos. Sí, así es. Fue en Chilpancingo, es lo que le platicaba. Tuvimos una práctica de tiro y después de eso tuvimos una visita a CEMEFO. La verdad que pues la práctica de tiro estuvo super interesante, demasiado que aprender. El manejo de diferentes armas, el conocimiento sobre el área de balística, pues la verdad fue muy interesante. Pues mire, ahorita ya estamos realizando nuestro servicio social. Algunos estamos en diferentes áreas, tanto en instituciones gubernamentales como no. Pero pues ya la universidad nos da como que la oportunidad de elegir donde realizar nuestro servicio social. Ya después vamos con nuestras prácticas, pero la verdad al realizar tu servicio social como que ya vas aprendiendo más y vas entendiendo de qué se trata esta carrera. Que no solamente nos quedamos con lo que aprendemos dentro del aula, sino también con las prácticas que realizamos y lo que aprendemos fuera con diferentes ya expertos en la materia. Pues que se inscriban aquí a la universidad, la verdad no se van a arrepentir. Hay muchísimas más carreras que les pudieran interesar y pues cualquier duda comuníquense con la universidad. En este caso yo estoy revalidando materias, me acabo de incorporar a la universidad ICAT. Y pues en el aspecto de cómo me ha ido, pues el ambiente ahí en esta institución es muy ameno. Entonces el incorporarse a esta nueva institución pues no resulta tan difícil. Desde el ambiente, tanto alumno, maestro, administrativos, maestros y entre compañeros. Todo el material, apoyo que recibimos pues siempre está presente y no tenemos inconvenientes en ese aspecto. Si me incorporé a sexto cuatrimestre, en el que estamos tomando nuevas materias, experiencias y demás. Próximamente el siguiente año estaremos terminando nuestra licenciatura aproximadamente en el mes de agosto y septiembre. Ah bueno, este es un proyecto final que estamos llevando a cabo por parte de la licenciatura de criminología y criminalística. En el cual vamos a presentar dentro de la materia de entomología, lo que son artrópodos en general, solo animales de la clasificación díptera y larvas. En este caso el proyecto se llevará a cabo el 25 de agosto, aprovechando el momento les podemos hacer la invitación a todo público. El evento estará abierto para todos, quien pueda asistir y lo quiera hacer, ir a la universidad y no se les negará la entrada. Y pues de ahí quien tenga interés de formar parte de la familia ICAT, pues de ahí puede estar observando el trabajo que estamos realizando día con día. En este caso pues tendrán la oportunidad de ver insectarios, fijaciones de clareamientos larvales, de dípteros y de artrópodos en general. Sobre la carretera yendo a baños termales, adelante del honguito. Están de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Que si les interesa esta área de las ciencias forenses, pues ICAT es una de las mejores opciones que pueden escoger. Y pues si quieren formar parte, serán bienvenidos.